Hola, buenas tardes, volvemos con un nuevo capítulo de The Wondrish Village y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo justo acabamos de terminar todas las misiones que nos ofrecía el tutorial y bueno, aunque no se ha dejado una oculta, vamos a avanzar y a mejorar a ver si conseguimos desbloquearla salvo que quede siempre así, puede ser, como el juego aún está en desarrollo puede ser que nunca se acabe pero bueno, paso a paso vamos a seguir haciéndonos más grandes vamos a ver, árbol de investigación, ya tenemos las cabañas para el metal tenemos seis de conocimiento, podemos tirar para la panadería estaría bastante níquel, que más tenemos, con tera profunda que da piedra, ¿no? y daña la confianza de un buen tipazo completamente el pescado no estaría mal como recurso igualmente hemos acariciado para aumentar confianza o incluso el de dormir pero bueno, el de dormir da un poco igual entonces, si tuviera, le metí aquí, pero no tengo macetas grandes voy a meter los dos vamos a mejorarte necesitas cinco de hierro no, olvídate, aún no eh, corre y tal formación misteriosa cubierta de una nube oscura what the fuck eso es correr, bro ya empezamos ya me la están liando con las esporas estas raras no veo corre, rombo date un poco más de chicha, please mira, mira vale, ya puedes andar es más, en breves te voy a poner a dormir creo que en principio ya está limpio ya está limpio ya está limpio tengo trabajadores generales siete y sin empleo tengo unos cuantos también ah, acuéstate vamos a tranquilizarnos echas una siestina que tienes que echarla vale cuál es la movida hay que limpiar de todo esto antes de que se complique el asunto what colonos claro, acepta sí, sí sin miedo sin miedo va, no, esto no me estabas asustando menudo berrido acabas de meter ¿no? transportistas bien, bien bien, bien trigo va bastante bien ¿no? me puedo meter unos pocos o bueno ¿cuántos tengo? cinco sin nada que hacer tengo bastante hambre bastante hambre tengo bastante hambre bastante hambre le voy a dar una fila más de cultivo aquí a mi home esto es para hacer cristales voy bien de cristales lo que no tengo ya es suficiente así que nada, esto lo vamos a cerrar durante un tiempo y vamos a construir espera la desaladora bueno, ahora mismo me da un poco igual pero bueno, podría irla construyendo la evaporadora aquí está ok ok sí Estás bastante cansado aún, o sea que... Ah, bueno, porque lo tengo el por uno, normal, que tarda en descansar. Y diría que tengo, eso no es problema. Ah. Déjale que duerma. Queda uno, pero en cuanto terminen de limpiar y se curen... ¿Cuánta gente tengo? Uno en casero. Ay, no necesito dos para esto. Mi trabajador es suficiente, o sea. Vamos a cerrar esto temporalmente. Obtuvieron tres puntos de conocimiento. Bueno, vamos por aquí. Abrir árbol de investigación. Podríamos ir por caminos de piedra. Tampoco me salva de mucho. Para esto necesitamos más metal. Molina y panadería habría que hacer. El pan entiendo que esté al tal... Uh, espera. Me falta gente para las viviendas. Muchoza, cabaña. Hierro tengo... Uh, espera. Hierro tengo 10. Me da. Para exploración... 10. Sí que me da, sí. Sí. Y mientras también vamos a construir, pues yo que sé, una tiendita, de momento, para salir del paso. Vale, nos han conseguido piedra. Que vayan para acá. Así que con un poco de sueldo conseguimos algo más que piedra. No, 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 no. Sí. Tú no tienes hierro, fuera. Venga. Vale. Ombu, ya estás bien. Venga. Arriba. No solo arriba. En cuanto estés de pie, corre. Pues aquí. Oh, un ombu muerto. Es descorazonador. Este podría haber sido nuestro destino también. Pero logramos salir adelante gracias a nuestra determinación, el trabajo en equipo y por último, no menos importante, tu liderazgo. Deberíamos construir algo para conmemorar nuestra continua supervivencia. Un monumento a la cooperación y puede ser también una buena oportunidad para pasarte la antorcha de líder de la aldea de una vez por todas. Monumento a la supervivencia. Y arriba y arriba y arriba y arriba y algo más, cabrón. Hola, mira. Necesitas gente. ¿Cuánta gente? Uno. Vale. Listo. ¡Pum! ¡Hala! Con la torre esta tenemos muchísima más visión. Se nos vuelve a echar a la sobar. Bueno. Ni tan mal dentro de lo que cabe. Para el norte. Quitamos también arena. Lo malo es que no hay nada de metal. Arena. Venga. Tú ya estabas. Venga, dale. Vale. Falta agua ¿Cómo que falta agua? Falta agua porque sale de vosotros de las narices, no porque falte agua de verdad. Vale, vale, eso es otro tema. Han traído arena, el evaporador está en ello también. Sin empleo nadie. Vale. Hay un montón de gente envenenada. Esto, amigo, no es por nada. Pero, ¿podemos andar? Estamos en mitad de un pantano, no sé si tú duermes bien, pero desde luego yo no. Tira pa'lante. Tira pa'lante. De momento no te necesitamos. Va uno, necesito otro tío que esté... Tiempo estimado cuatro días, ¿no? Tengo siete recursos, cantora profunda, agricultura, molino, panadería. Vale, eh... Construir... Cranero no. Pero un molino... Bueno, ¿dónde tengo yo el molino? Mira qué chulo. ¿Tú estás en ello? Vale. 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 Vale, enviamos equipo. Y tengo pa' otro más. Enviamos equipo. Eh... Esto lo necesito... Metal. Ya era hora de encontrar metal. Llevo siglos esperando eso. Necesito, sobre todo, para mejorar las casas. Perfecto. Construir... Bueno, no vamos precisamente bien de piedra, ¿eh? Bueno... 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 Bien... Tres personas más. Vamos a repartir. Vale, están por ahí los médicos. ¿Cómo vamos de envenenados? Dos. Pues con dos, con uno llega. Vale, hay que mirar prioridades. Habría que ir aquí. Y después igual enviarlo aquí. Paso 20 reacciones. Alimentar. Perfecto. Tú vas a ir aquí. Te funcionan 20 horas. Vale. Incluso antes de poner un pie en la mina, las manchas en las paredes y los gritos que se escuchan desde el interior indican que ha sucedido un trágico accidente. Puede... Sí. Tras una piedra... Vamos a ayudar. Cinco personas se han unido a tu aldea, bro. Se dice rápido, ¿sabes? Pues haremos otro tugurio. Que le da el toque, ¿o qué? Para que no podamos hacer las casas de alta calidad... Vamos con tugurios, ¿no? Opa, tengo gente ya. Enviamos equipo mientras podamos. Ombu. Mira, hijo mío, estás muy cansado. Acuéstate. Vamos a dejar que eso pase, que no hay prisa... Te vamos a alimentar nosotros... De buen rollo... ¡Epa! Pues nada. ¡Felicidades! Has desbloqueado modificadores de hostilidad. Al iniciar una nueva partida, ahora podrás elegir... Aceptar desafíos adicionales si quieres poner a prueba tus habilidades de supervivencia. Bien, bien. Esto... Bro... No. Bah, pues corre. Si vas a pasar por ahí, por lo menos que sea rápido. Si vas a pasar por ahí, por lo menos que sea rápido. No. Ya empezamos. ¿Tienes una manía de comerte las nubes tóxicas? Acuéstate, anda, si te estás durmiendo. Acuéstate, anda. Vale, hay que cargarse las setas encima de Ombu. Vale, aparte de la orden de dormir... ¡Pam pam! Y volvemos aquí... ¿Cómo vamos a tener? ¡13! ¡Gracias! ¡Ay, estaría bien que cosecharais más! ¿Qué pasa? ¡Ay, están enfermos hasta los médicos! Es que aquí hay muchísima toxicidad. Habría que subir, pero... Es lo que hay, de momento me tengo que apañar con lo que hay. Tiene que dormir. Sobreviviremos como se pueda... O bueno, espera... Voy a mandarle a andar... A ver si consigo mandarlo... Dormir en una zona menos... ...peligrosa. Es que tengo demasiada gente... No dan abasto en la enfermería. Vamos a ver... Vamos a ver hasta aquí... ¡Ombu! ¡Has ido por el lado que no es! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Triigo! Igual me revento, eh... Y sin igual... Yo creo que me va a reventar, eh... ¡Ay, Dios! Vamos a un equipo por ahí, prefería el agua a ti, por mucho prefería el agua, bueno vamos muy bien de agua, de lo malo malo, solo cosechar la toxicidad, bueno falta un trabajador en la clínica de Ombu ya sé que clima caliente, hostia y esto de cuándo ¿cuándo me saltaron setas de estas? ¿cómo se miraba el veneno del suelo? aquí, nula, duerme Ombu, aquí sí, algo así que puedo dormir por el camino, no ¿verdad? pues probablemente en cuanto a alguna aldea probablemente... vamos a ver delante tengo días de conocimiento, meteré a artesanía, ¿por qué? en cuanto pille a esa gente que está de camino ni el maíz le va bien ah, ya decía yo y aquí en vez de remolacha meteré a nuestro dedo meteré a nuestro dedo en cuanto a la ada el hueco Tierra, a ver que las vallas están bien. Podemos ir por agua, que nos interesa bastante poco. Aquí que son dos horas. Pillamos bastante arena para hacer cristal luego. Gente que no está haciendo nada. Ah, poca gente, trabajadores inactivos. Vale. Perfecto. La fundidoría. Tú fuera también. Aquí. Tú ya vas... Vale. Ya has gastado todo, ¿no? Has gastado todo. Madre. La que se ha liado aquí. En algún momento. ¿Y cuándo se me contaminó eso? Vale. Vale. En comida. Molino. necesitamos 10 y 10 tenemos, ¿verdad? 280 y pico, vale, sí no nos vamos a calentar por eso venga, fuera prioridad obviamente sí, sí, claro sin fallo dale, dale tenemos a nuestros homens ¿y esto? tormentas de arena entiendo bueno prioridades un montón de gente con bastante hambre estamos haciendo maíz hostia, claro que no lo estoy cocinando tú estás haciendo remolacha pero lo suyo sería hacer maíz aquí arriba aquí arriba tenemos más de vallas aquí hay más vallas recoger vallas como si no hubiera un mañana vosotros que la comida se necesita para ayer bueno está cerca la expedición esta se hace rápido después iremos allí gente con hambre calidad de vivienda no tengo a nadie sin vivienda ¿no? no nos cagamos esto y esto mira tío tienes 200 para vamos a enviar a la gente a sitios donde hagan más falta como por ejemplo aquí 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 y aquí y aquí bueno es sofocante pero las plantas pueden sobrevivir que es lo importante 16 horas yo creo que voy a tirar hacia el norte bueno hacia aquí también hay agua igual voy hacia el agua porque en el agua pesco además de cultivar el clima es agradable lo malo es lo de dormir él pero cuidando eso mientras se encuentre sitios donde dormir el resto da un poco igual estoy sin conocimiento o sea que si es tractor de bilis podría ser buena idea vamos para allá vamos para allá ahora que tengo 12 ahora que lo pienso vamos a ver las cabañas son grandes y las cabañas son viviendas que me cuestan tres de hierro y tres de vidrio y si me voy a decoración si me voy a decoración ya tengo artesanía ¿no? sí en decoración un árbol maravilloso que necesito brotas de árbol que necesito hierro y arena debería de ponerlo en el medio sí 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 vale pues lo que vamos a hacer es construir cabaña aquí y cabaña aquí perfecto cosas bonitas que tenemos por aquí vamos a ver hasta todo de hombu y tal muy grande todo esto es enorme ¿no? voy mejor de piedra me hago un par de postes de estos y terminamos de construir esto una vez que lo terminemos vamos a poner ¿dónde estaba lo de almacenamiento? ¿puede ser? no esto puesto de empleo será de lo normal ¿no? ah sí mira aquí está aquí arriba no pilla casi nada ¿no? no vale y este nos lo cargamos porque nos vamos a limpiar todo esto esto lo vamos para aquí en el centro ponemos las cosas bonitas vale y el herrero ya podéis empezar con el herrero nos ponemos un tornado pero no pasó nada perfecto ahí vale conseguimos mantener vallas y tal la felicidad está bastante en tocho sobre todo por la variedad de comida estos están haciendo pan vale bien bien va todo bien creo yo para acá así que vamos primero a ver hacia dónde va sí hacia dónde le he dicho así que vamos a irlo dejando por aquí continuaremos en el siguiente capítulo hasta entonces cuidaos mucho y sobre todo sed buenos adiós